La gente del Club de Leones se acercó para interesarse en trabajar para la donación voluntaria, se realizó un taller explicándoles cómo podían colaborar y se llegó a inscribirlos como empresa amiga de la donación y a hacer esta colecta el día de hoy. ¿Es una actitud común que reciben ustedes de distintas organizaciones que se acercan para poder participar de este tipo de colectas de sangre? Ellos fueron los primeros en acercarse y la idea es que de acá en adelante invitar a otras empresas o instituciones que quieran acercarse a realizar actividades como esta o solamente de promoción. ¿Hay alguna estadística respecto de si se ha incrementado la cantidad de donantes de sangre en Paraná? En eso estamos. Se ha incrementado un poquito, pero de a poquito vamos a tratar de que se incremente más. ¿Quiénes donan más, hombres o mujeres? Mujeres, las mujeres. ¿Por qué crees? No, a lo mejor es una cuestión de sensibilidad, pero no lo sabemos. Pero hay un poco más de mujeres que de hombres que vienen a donar. ¿Por cada donante de sangre cuántas personas se benefician después? Al menos tres, porque la sangre se fracciona en distintos componentes y cada paciente recibe el componente que necesita. Al donar sangre al menos, salvas tres vidas. Si vos pudieras darle un mensaje a la gente que dona sangre en esta circunstancia o en otra, ¿cuál sería ese mensaje? Que lo haga antes de que le pidan. Nosotros lo invitamos, no le pedimos. Entonces, al hacerlo antes, cuando la persona necesita, ya la tiene. La idea es adelantarnos a las necesidades. ¿A dónde va esta sangre? Esta sangre va a los hospitales provinciales que lo necesiten. ¿Hay necesidad de sangre actualmente? Está cubierta con donantes de reposición, pero la idea es cambiar estos donantes de reposición por donantes voluntarios. ¿Qué significa para ustedes esta iniciativa de realizar una colecta de sangre? Cumplir uno de los sueños, uno de nuestros objetivos, porque realmente hace mucho tiempo que nosotros estamos queriendo trabajar en la donación de sangre, como también estamos por la donación de órganos. Y bueno, se nos ha brindado esta oportunidad. Cuando llega Lucrecia acá a Paraná a hacerse cargo como directora del programa de hemoterapia, Lucrecia tenemos el orgullo de que sea hija de la presidente de nuestro club. Y a través de, como ella explicaba, de un taller que nos ha dado, las charlas que hemos tenido, bueno, se ha cumplido este objetivo nuestro, que esa idea debe irlo reponiendo o haciéndolo durante varias veces al año.